Bien, hoy vamos a hacer un Brinking LED en lo que es la plataforma de Code Composer Studio utilizando el microcontrolador TIVA. Bueno, para empezar vamos a incluir nuestras librerías que vamos a utilizar, para eso venimos y ponemos Include. StdInt.h, también vamos a utilizar la de StdBull.h, vamos a utilizar Include. StdBull.h, y ponemos StdBull.h, agregamos también la librería que se encarga de controlar los GPO. Y por último incluimos esta librería. .h. Ya que hemos incluido nuestras librerías, ahora vamos a proceder a programar nuestro código. Para comenzar vamos a incluir todas las configuraciones que vamos a utilizar. Una de las primeras es la del reloj. Así que vamos a programar, ese es el código. .h. .h. Paréntesis. Indicamos el cristal que vamos a utilizar y el divisor. En este caso de 20. .h. 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 .h 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 ya estaría habilitado nuestro puerto F ahora vamos a indicar que pines vamos a utilizar y de que tipo van a ser en este caso van a ser de tipo salida para ahí vamos a servir a este código IPIO pin type IPIO colocamos output sería un pin de salida y dentro del paréntesis indicamos de que puerto IPIO por F base y también tenemos que indicar los pines en este caso para el LED RGB es el pin 1, el pin 2 y el pin 3 así que tenemos que colocarlos todos sería PIO PIN 1 OR PIO PIN 2 PIN 3 aquí me faltó bien ahí ya estaría indicado que tipo van a ser los pines y ahora sí ya podemos programar nuestro blinking LED para empezar tenemos que hacer un ciclo infinito que es donde va a estar nuestro blinking LED ponemos un WIDE y abrimos los cochetes bien ahora sí ya podemos programar el código para encender el LED el código es sencillo solo es que vamos a mandar a escribir un número para ello ponemos el IPO PIN WIDE este código manda a escribir un valor que nosotros elegamos en los pines que ya nos ha elegido dentro va GPU por F BASE y aquí colocamos todos nuestros pines en este caso los voy a colocar de acá copiamos pegamos y con una coma podemos indicar el valor que vamos a imprimir en este caso es el 2 que creo que es el el LED rojo y para que se mantenga encendido vamos a indicar un pequeño delay SIS ZTL delay y ponemos un valor aleatorio ahora tenemos que apagar el LED que está encendido entonces copiamos este código lo pegamos y en lugar de un valor le ponemos 0 que sería apagar el LED y le ponemos el mismo delay este sería nuestro código ya que tenemos nuestro código ahora vamos a proceder a compilarlo para ver si tiene algún tipo de error nos damos cuenta que no tiene ningún tipo de error entonces ya lo podemos cargar a nuestra activa le damos en debug esperamos ahora le damos en play y nos podemos dar cuenta que ahí está nuestro blinking LED funcionando para modificar el tiempo de parpadeo podemos modificar acá los dos delays le vamos a poner un 0 más y lo vamos a cargar para ver que pasa lo ejecutamos lo ejecutamos y ahí nos podemos dar cuenta que nuestro blinking LED va más lento ahora para cambiar el color podemos cambiar este número podemos poner un 4 para ver que funciona y lo probamos bien ahí nos ha cambiado el color a un azul y así podemos ir jugando con ese número para ver que color nos puede sacar bien este ha sido el video espero que les haya gustado y que les pueda servir para utilizarlo es un código bastante sencillo pero ayuda a entender muchas cosas hasta la próxima